Muy buenas tardes, esto es El Pulso, su servidor José Chacón les presenta la nota más importante del momento que llega a ustedes por cortesía de relojes Orient. Orient te da la hora. Los expertos de TESA pronosticaron que este jueves se producirán fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional. Se esperan precipitaciones en horas de la tarde y en las primeras horas de la noche. El informe señala que los aguaceros podrían estar acompañados de ráfagas de viento o de gran actividad eléctrica. Según el reporte, el fenómeno atmosférico es producto de un eje de vaguada. Dicho de otra forma, es el ascenso a la atmósfera de masas de aire cálido y húmedo que se mezclan con aire frío, lo que forma así gran cantidad de nubes que producen tormentas y hasta lluvia de granizos. Al respecto, el CINAPRO recomendó a la población alejarse de zona de deslaves de los cauces de los ríos y mantener la calma. También pide tener a mano velas y radio y artículos de primeros auxilios. Recuerde que en caso de emergencias, usted puede marcar la línea asterisco 335 o el 911. Gracias por ver el pulso. No deje de informarse a través de nuestra página web panamaamerica.com.pa, visite nuestra página de Facebook o siga nuestra cuenta de Twitter, arroba Panamá América.